En los años que llevo experiencia como entrenador, la gente me está preguntando ¿Qué pasa si hago 50 sentadillas diarias? Mi nombre es Wilfred López, soy profesional en deporte y también entrenador personal Te voy a contar qué beneficios tiene tu cuerpo con hacer este tipo de actividades y también qué cambios van a haber Vamos a tener muchos beneficios a nivel mental y fisiológico como son los beneficios a nivel del fortalecimiento muscular en las piernas, en la espalda, en el abdomen y en la musculatura del glúteo Si esta información te pareció que es valiosa para ti, dale al botón suscribirte Importantísimo, activa la campanita para que sea la primera persona que reciba el mensaje cada vez que montamos un video nuevo Y recuerda, comparte esta información con otras personas para que se beneficien de ella Al trabajar unas musculaturas grandes como son las piernas, el glúteo y toda la zona centro de tu cuerpo te van a dar una gran quema de calorías Por ende, te va a ayudar a bajar de peso Este tipo de ejercicios mejora tu postura Porque como hace un trabajo articulado entre el abdomen, la espalda baja, la cadera y las rodillas se te va a fortalecer esta zona y te va a reducir los dolores de espalda También te va a prevenir dolores graves en las articulaciones de las rodillas y todo tu tren inferior Al ser un trabajo intenso de toda la musculatura tan grande que es el tren inferior Vas a empezar a trabajar lo que es el sistema cardiovascular Dándote una buena salud en este sistema Es importante tener en cuenta la sobrecarga muscular Si eres una persona principiante, hacer 50 sentadillas, aunque sea con tu propio peso corporal Va a ser un trabajo muy intenso para ti Pero si ya llevas un tiempo trabajando, hacer este número de repeticiones con tu peso corporal No va a significar un trabajo muy intenso Ahí está, donde tenemos que empezar a saber cómo dosificar las cargas Que con el tiempo, 50 sentadillas se va haciendo muy fácil Y por ende, puedes empezar a aumentar las intensidades Colocando una carga extra en tu cuerpo para poder que hagas un estímulo adecuado En este tema es muy importante empezar a ajustar las cargas Para que este trabajo se vuelva más eficiente Y puedas tener los beneficios que estás buscando Aquí te voy a dejar un link para que vayas y revises Cómo hacer una sentadilla correctamente Si eres una persona que eres principiante en este tipo de trabajos Te voy a dar las claves para que te vuelvas una experta Pero si ya llevas tiempo haciendo este tipo de trabajo Te voy a dar una serie de recomendaciones para que puedas potencializar Todo este trabajo en tu tren inferior Y más que todo en la musculatura de las piernas y tu glúteo Vas a ver cómo va cambiando la fuerza de tus músculos y tu composición corporal Estas evaluaciones y estos incrementos es recomendable hacerlas cada 3 o 4 semanas Tanto si eres principiante como si eres avanzada Si eres avanzada, ya sabes que la puedes ir haciendo incrementando los pesos con los que van trabajando Eso sí, sosteniendo las mismas repeticiones de las que estamos hablando Que son 50 repeticiones diarias Aquí te voy a dejar un enlace para que veas y revises un video De sirve hacer sentadilla todos los días para aumentar los glúteos Si eres avanzada, haz lo mismo Incrementa un poco de peso cada 3 a 4 semanas Y sigue haciendo las mismas repeticiones Cuando ya llevas una o dos semanas haciendo las 50 sentadillas con peso corporal Te recomiendo que empecemos a subir un poco más la intensidad ¿Cómo se hace? Vamos a incrementarle una carga extra Puede ser un disco, unas mancuernas, una barra liviana Y empezar a hacer el mismo número de repeticiones en tu entrenamiento Si eres una de las personas que iniciaste desde cero haciendo sentadilla con tu peso corporal Y ya llevas de 2 a 3 meses y le has adicionado una carga extra Como es una mancuerna, un disco o un balón medicinal Ya es hora de que te fijes otro objetivo y empieces a hacer otro tipo de trabajo Ya sea de hipertrofia o de tonificación muscular Si eres una persona avanzada, iniciaste este proceso con cargas adicionales Y ya vas a cumplir de 3 a 4 meses Es hora de que te fijes otro objetivo No nos deberíamos de exceder en este trabajo Porque podríamos caer en un sobreentrenamiento Y de pronto sufrir una lesión grave en tus extremidades inferiores O de pronto en tu espalda Déjamelo aquí abajo en los comentarios Si ese resultado ha sido positivo o no para ti